Mucha gente que habla ahora de Jackie Núñez del Risco y que se preocupa por su salud, no tiene una idea exacta de quién es este maestro. Yo fui uno de sus alumnos. Yo aprendí a escribir televisión, guiones de televisión, en el programa Otra Vez con Jackie. Y fui de los que disfrutó durante muchos años de sus creativas presentaciones de artistas en el show del mediodía. Y fui de los que disfrutó de los anuncios, muy creativos también, que Jackie hizo durante muchos años desde la publicitaria Reto y desde otros proyectos. Es bueno que la juventud de hoy sepa que quien está hoy seriamente enfermo y que esperamos que se recupere, de acuerdo con las noticias que van saliendo, es una persona que tiene un aporte a la cultura dominicana de gran valor. Y eso se puede notar específicamente en una sección que él hacía en la televisión que se llamaba El alma de las cosas, donde él escribía alrededor de objetos cotidianos que daban vida y que incluso nos criticaban a los seres humanos por el mal uso que hacíamos. Mucha gente tampoco recuerda una sección que él hacía llamada Cultura con Sabrosura. Él sostenía y sostiene todavía, porque es un hombre que está vivo y esperamos que vuelva a su salud normal, que la cultura al enseñarse por los medios de comunicación no tiene que ser aburrida. Esa es una idea que ahora se está repitiendo, pero que es originalmente de Jackie Núñez del Risco. Y él tomaba datos e informaciones y los ponía de tal manera tan agradable que a cualquiera le revelaban aspectos desconocidos de cosas que eran como tan obvias. Jackie Núñez, desde Cultura con Sabrosura, una sección que ha mantenido por años, tanto en radio como en televisión, es responsable de mucha de la información cultural positiva que tienen las actuales generaciones. Sin embargo, el aspecto más conocido y más destacado de Jackie es su aspecto de presentador de televisión. Hay personas que le han criticado porque muchos de sus proyectos no han tenido continuidad, pero resulta ser que le faltó en su momento apoyo publicitario, debido a que eran ideas tan nuevas que la sociedad dominicana y los medios de comunicación no estaban preparados. Diferente a lo que pasó con el show de mediodía, que era un programa comercial, o a nosotros a las 8, que era con Freddy Beragüeco, que tenían esos cánones comerciales. Pero Jackie es un experimentador, un individuo que creaba las nuevas ideas en los medios de comunicación.